Sanabria, y vienen para Abel, y acá está el gol del Atlético de Salud, y la manda para Abel. Ver el movimiento del compañero, le toca al lateral, viene encarrerado, el control que no era fácil, la conducción, con la marca encima, no sé si era Goulart el que medio manoteaba ahí, sabía que no podía hacer más, ya molestado Goulart, obviamente, aguanta ese embate, Sanabria, y después define perfectamente sobre la salida de Silva, un gran gol, desde la recuperación de la pelota, eso que hablábamos, lo que tienes que trabajar, lo que no es fácil hacer, recuperas en tres cuartos de cancha, y eso te hace.